Bien, la verdad llegamos al 27 de octubre, que es el día que elegimos realmente el poder de los próximos cuatro años en la Argentina. En agosto fueron las pasos y hoy se define el futuro de los argentinos. Así que con mucha esperanza de poder esperar, ¿no? Haber resultado, que los argentinos ratifiquen qué es lo que quieren para los próximos cuatro años. ¿Dónde vas a esperar los resultados? Y cuéntanos también si es, con la otra vez hablábamos, que tenías alguna cábala. No, bueno, ahora almorzar en familia y después ya con todo el equipo de Juntos por el Cambio, en el búnker, como jefe de campaña, estar al tanto de todo lo que está pasando y a esperar los resultados, ¿no? Que a las 21 horas, dijo la justicia, que vamos a tener ya los primeros resultados oficiales, así que hasta ese momento hay que esperar, seguir de cerca, controlar bien el comicio, que toda voluntad del argentino se manifieste y sea respetado y cuidado sobre todo. Así que por ahora va todo con normalidad y muy contento de eso, ¿no? Un día más de democracia siempre para festejar. Por último, cuéntanos si tienes algún mensaje a los argentinos con este tiempo, ahora que se animen también a votar. Sí, es importantísimo la participación, ¿no? Realmente lo que nos jugamos hoy es muy importante. Como dije antes, son los... el futuro de los argentinos, el poder real de la Argentina se dirime hoy. Así que es muy importante la participación y que todos manifiesten, sea cual fuera su preferencia, pero lo importante es que todos emitan su voto.